¿Cómo no recordar la ponencia de Camilo Mejía Duque? ¿Cómo no recordar a ese acuerdo por el cual se le dio vía libre a la construcción del aeropuerto Matecaño? ¿Cómo no recordar al padre Antonio José Valencia, la gesta cívica para construir la Villa Olímpica y obviamente el Estadio Olímpico Hernán Ramírez Villegas? ¿Cómo no recordar a todas las matronas, todos estos hombres cívicos que trabajaron para construir el Hospital San Jorge? ¿Cómo no recordar a Guillermo Ángel Ramírez, un hombre que fue presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas y que no solamente él, sino que todos los presidentes que han tenido la Sociedad de Mejoras Públicas han venido trabajando y luchando, liderando proyectos importantes de ciudad? ¿Cómo no recordar a aquellos alcaldes que han trabajado y luchado, unos por decreto y otros popularmente, que han contribuido al desarrollo de esta hermosa ciudad? Felicitaciones, doctor Carlos Alberto Maya, por el cumpleaños de nuestra ciudad en sus 157 años. Felicitaciones a todos.